Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el juego contra México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, ya que Jerbonta Davis se enfrenta a Ryan García en la pelea estelar de Vox del T-Mobile de Las Vegas. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que Ryan García vencerá y noqueará a Jerbonta Davis. Amigos, si ustedes no se quieren perder de esta pelea de Vox totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades esta pelea de Vox no es transmitida, y si tú no te la quieres perder gratis y además totalmente en vivo, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de Vox tendremos, y es que tendremos el enfrentamiento entre Ryan García y Jerbonta Davis. Así es amigos, esta pelea de Vox es de la más esperada y de la más atractiva de este 2023 en el mundo del boxeo. Y es por ello amigos, que estas dos super estrellas no quieren dar la más mínima ventaja sobre el drink. Amigos, como sabemos, estos dos boxeadores se acaban de ver las caras en la ciudad de New York, donde por fin lograron cerrar las negociaciones. Y bueno, esta pelea de Vox amigos, apúntenlo bien, se va a disputar este sabadito 22 de abril en Las Vegas, Nevada, y dará inicio a las 9 de la noche, algo nochecito, hora de México. Así es amigos, y es que después de los contratos firmados, y con todos los puntos bien establecidos, este par de cracks se verán las caras en Las Vegas. Y bueno amigos, la pelea de Vox entre Jerbonta Davis y Ryan García, la podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, esta pelea de Vox la podrá seguir por sábados de boxeo de Azteca 7, y por noches de Vox de 2DN Canal 5, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, y en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su like, y sin más creer, nos vemos para un próximo video.